Para cantarle a la mujer calaboseña, provee el cariño que arrenda a otras por un día madrugado, besos bienes de mantero, y me trae a tu amigo que canta de lo mejor. Un periquito ladrino, y un ladrito probador, cantante y composito en un carajo del alto apure, además traje un chuchube de la tierra de Palco. Hola. Compadre, miren acá, mirá, mirálo, mirálo, mirálo. Compadre, compadre el tapón. No diga más nada. ¿Y no es hecha? Mire bien el cumpleaños de... Si tienes manajero a la libro. Para que vales, para que vales, y no me la veas también, que es lo que es cuatro. Acarínciame al hombre púa. Para que era la mujer calaboseña, traje un manojo de flores venezolanas, y a sus dedos perfumadas, y a las líneas pompones rosas, y un ramillete de hermosas tortillas de la guayana. Claveles y margaritas, de un rinconcito lejano, del oriente soberano, tras el alto y la riona, campanilla y planta bola, de los conjuntos de llano. ¡Hasta! ¡Pedrúntate, pero malos! ¡Pedrúntate, pero malos! Hoy que la vida me dio esta oportunidad De llevarles mi humildad La margenosa viajera Y una trampa sabanera Curtida de inmensidad Una cámara de bondad En el río de los renuegos Y canto a mi frateco De sentimiento latente A cada voz y su gente Y orgullo de los canales Se va Esa